Buenos días a todos, de nuevo un día más seguimos avanzando en nuestro ciclo de conferencias Papeles en el balcón esta vez abordando la restauración de documentos desde otro punto de vista dejamos atrás las dos estupendas conferencias que hemos tenido de bocetos de Sorolla y de papeles translúcidos para tratar de afrontar determinados cuestionamientos críticos sobre la práctica de la restauración se trata ahora de intentar responder a todas aquellas preguntas que sobre aspectos éticos o sobre la viabilidad de los criterios de intervención que están normalizados y aceptados por todos nosotros a veces nos preguntamos y nos cuestionamos sobre ellos cuando tenemos que intervenir sobre un documento o sobre una obra gráfica o en general sobre cualquier otro objeto En este sentido quiero dar las gracias a Salvador Muñoz Viñas nuestro invitado de hoy por dedicar su tiempo en esta mañana por abrirnos su casa para hacernos reflexionar sobre el impacto y las implicaciones que nuestras actuaciones tienen sobre los objetos patrimoniales En su discurso sobre la restauración del papel y el síndrome de Frankenstein nos vamos a adentrar en la dificultad que los restauradores tenemos para percibir algunas consecuencias de nuestras actuaciones y también para darnos cuenta de las interferencias que se producen en los objetos sobre los que intervenimos Salvador Muñoz Viñas es catedrático de conservación y restauración de papel de la Universidad Politécnica de Valencia y también es el responsable del taller de obra gráfica del Instituto Universitario de Restauración del Patrimonio Ha impartido numerosísimos cursos sobre restauración en entidades tanto nacionales como extranjeras en el ICRON, en el British Museum o en la Sorbona, entre otros y también ha trabajado como Visiting Scholar en la Universidad de Harvard en diversas ocasiones En 2015 fue nombrado Distinguished Visiting Professor por la Universidad de Nueva York tiene numerosas publicaciones realizadas en torno a la teoría de la restauración todos conocemos su teoría contemporánea de la restauración también tiene publicaciones relacionadas con la ética y la práctica de la restauración y estas publicaciones han sido traducidas a numerosos idiomas al portugués, al francés, al inglés, al italiano e incluso hasta al turco con lo cual demuestra un interés importante por conocimiento de sus teorías y por transmitirnos sus conocimientos En la actualidad está ultimando una publicación de un volumen sobre ética de la restauración para una editorial británica y prepara un libro sobre conservación de papel para los archivos nacionales de los Países Bajos Creo que la profesionalidad y el carácter de nuestro invitado pues no deja lugar a dudas Le agradezco enormemente su implicación generosa en colaborar con nosotros en este proyecto y le cedo la palabra para que nos deleite con su discurso Cuando quieras Salvador pues estás dentro Muy bien Bueno, muchas gracias Teresa Gracias también por estas amables palabras Me siento un poquito presionado por estas palabras tan bonitas y por las dos conferencias que me han precedido que han tenido en mi opinión un interés altísimo y han salido fenomenal En este sentido también antes que nada Muchísimas gracias por organizar esto en nombre de los restauradores de papel de habla de habla castellana que somos muchos aquí y en Latinoamérica y en Norteamérica Así que bueno esto vaya por delante un agradecimiento muy sincero que ya te he transmitido en persona pero bueno lo hago aquí en público porque todo esto parece fácil pero puedo fácilmente imaginar la cantidad de esfuerzo que ha supuesto también a los técnicos que están detrás José Antonio Concha bueno muchas gracias también porque lo hacéis lo hacéis parecer fácil y bueno eso es porque hacéis también buen trabajo gracias también a los que estáis ahí oyendo en directo permitirme el tuteo por favor esto de hablar a un ordenador en concreto a un puntito verde en la pantalla del ordenador tiene unas peculiaridades especiales y es que no sé el tipo y el carácter de la audiencia no sé cuáles son las reacciones así que disculparme si hago cometo algún error de algún tipo de comunicación la conferencia que voy a presentar se llama se llama la restauración del papel y el síndrome de Frankenstein primero que nada esta esta conferencia hace alusión a una a una a una a una a una noción el síndrome de Frankenstein que muchas personas pues no no conoceréis esta 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 noción fue introducida en en 2011 en en Filadelfia en el congreso del del Instituto Americano de de conservación el AIC y bueno tuve el honor y la 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 responsabilidad de que me invitasen a impartir la la sesión de perdón la conferencia de clausura de la sesión general y entonces ahí presenté el síndrome Frankenstein esto que vamos a ver son las diapositivas de esa conferencia entonces están en inglés tal se puede ver que el que el formato es distinto del resto de la de la presentación y es porque es parte de la de la conferencia en la que introduje lo que yo llamé el síndrome de Frankenstein voy a repetir parte de esta conferencia para para explicar que quiero yo decir cuando uso esta esta expresión si uno busca síndrome de Frankenstein en Google normalmente aparecen nociones vinculadas con robótica y cosas de este de este estilo incluso creo que hay una película que recordar que había una película de ciencia ficción que se llama así en fin en este caso tiene un significado completamente distinto voy a explicarlo con ejemplos y el primero de ellos es un ejemplo que me es muy cercano porque tiene que ver con la con la catedral de la ciudad donde he nacido y donde sigo viviendo y trabajando la catedral bueno es una catedral medieval fundamentalmente una catedral que se empezó a construir en el siglo XIII poco después de la expulsión de los musulmanes continuó como suele ser habitual en este tipo de construcciones a lo largo del tiempo durante el siglo XIV ya que en el estilo gótico se construyeron partes muy importantes quizá la mayor parte de la iglesia de este edificio pueda considerarse gótico pero bueno tiene también un montón de adiciones porque una construcción de esta envergadura va cambiando va mutando a lo largo del tiempo en particular es muy llamativa la reforma barroca que se hizo del altar mayor es una reforma bellísima o esta puerta tardobarroca que se hizo un poquito en el estilo de San Carlos de las cuatro fuentes en Roma la fachada de Borromini curva agitada en fin es un un palimpsesto de aportaciones de diversas épocas también en un momento dado en el siglo XVIII se hizo una reforma interior en el estilo neoclásico que sin embargo en en los años 80 fue eliminada en una en una restauración que se hizo completa de la de la catedral las las capillas laterales se mantuvieron se ven aquí perfectamente en el en el arco de medio punto en el estilo neoclásico y también se mantuvo la la reforma barroca hecha por un arquitecto llamado Pérez Castiel del altar mayor esta es la semicúpula del del altar mayor que es una semicúpula radial arquitectónicamente muy interesante porque tiene una 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 clave y cosa que no es habitual en las semicúpulas y además una clave muy muy potente muy muy poderosa esta solución radial es relativamente innovadora muchos conoceréis ya lo que lo que ocurrió a principio del del siglo XXI a principio de este siglo durante unas intervenciones rutinarias se descubrió que entre la cúpula barroca y la plementería el techo original gótico se habían conservado unas pinturas de estilo renacentista bellas muy interesantes en buen estado esto estas son las pinturas aquí se ven esto supuso un dilema porque para revelar estas pinturas que como se ve aquí están en en el techo gótico pero tapadas por la la semicúpula barroca para poderlas mostrar para poderlas ver para poderlas disfrutar era necesario eliminar la reforma barroca de la de la de la catedral del del altar mayor así que bueno pues hubo una serie de reflexiones consultas congresos al respecto y al final lo que se decidió fue eliminar la la semicúpula barroca o al menos parte importante de ella para para permitir que se viesen estas pinturas renacentistas que fueron restauradas con con destreza y mostrando unos la la viveza de los colores la calidad del trazo etcétera estos estas pinturas reflejaban unos ángeles tocando ciertos instrumentos era una 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 alusión al al cielo y se empleó el sistema medieval de poner un fondo un fondo azul con con estrellas doradas o blancas en este caso doradas para representar ese cielo eso es medieval pero la figura de los ángeles como se ve es plenamente renacentista así que donde antes estaba esto después de la intervención de los restauradores apareció esto voy a volverlo a repetir antes después se ha eliminado la parte de la cúpula barroca entre los nervios se ha eliminado la clave de bóveda y lo que ahora vemos es los ángeles músicos las pinturas renacentistas esta esta intervención fue muy saludada recibió grandes parabienes incluso a nivel público fue muy bien recibida hay algunas encuestas donde muestran que la mayor parte de gente estaba de acuerdo con esta intervención aquí se ve un poquito más completamente el cimborrio de la catedral con la semicúpula del altar mayor después de la intervención yo a mí esto me parecía correcto pero en un momento dado reflexionando me di cuenta de alguna peculiaridad lo que tenemos ahora esto es un detalle lo que tenemos ahora es un conjunto formado por unos arcos góticos que están pintados por por pintores renacentistas Pablo de San Leocadio y pagano y además hay una profusa decoración barroca dorada si nos fijamos en la clave de la semicúpula podemos ver también algunos otros detalles tenemos los nervios góticos tenemos las pinturas renacentistas tenemos la decoración barroca con un bello dorado tenemos una clave de bóveda que antes era una clave pinjante profusa muy recargada y ahora se ha convertido en una clave casi minimalista moderna y además tenemos aquí estas formas tan extrañas que se hicieron para facilitar el acuerdo entre la decoración barroca y los nervios góticos toda esta conjunción de elementos tiene la particularidad de que solo en nuestra época se pensó que podrían convivir nunca nadie había pensado que estos elementos pudieran convivir unos al lado de otros en cierto modo es una creación una creación nuestra formada por una conjunción de elementos de muy diverso origen lo que yo pienso cuando me hablan de una conjunción de elementos que se han pegado unos a otros de muy diverso origen me viene a la cabeza por supuesto el legendario monstruo de Frankenstein en realidad lo que me viene a la cabeza no es la novela de Mary Shelley en la cual hay muy pocos detalles que lleven a pensar que se creó un monstruo a partir de vísceras órganos y elementos de diversos cadáveres sino la versión que todos conocemos del monstruo de Frankenstein que es la versión creada por James Whale en su película del 31 con este inolvidable Boris Karloff caracterizado de esta manera tan reconocible y que tuvo tanto impacto cultural durante tanto tiempo las muchas películas que se hicieron después todas se basaron en esta idea en este cartel de una película de serie B del 64 se explica bien lo que intento significar y a la izquierda arriba se lee el monstruo creado de una docena de cadáveres este es el Frankenstein al que yo aludo que puede que no sea filológicamente correcto porque ya digo que el original de Mary Shelley no no es no es tan tan gore en este en este sentido pero sí que es culturalmente correcto porque la mayor parte de gente lo que tenemos en la cabeza es esta idea del monstruo Frankenstein es esta idea a la que yo aludo el monstruo de Frankenstein se ha recreado un montón de veces una de las últimas es esta esta película de Kenneth Pranac en la cual bueno aparece un monstruo que efectivamente está compuesto por muchos cadáveres por fragmentos de muchos cadáveres por ejemplo tiene una cabeza parecida a la de Robert De Niro tiene el cerebro de algún otro el ojo de otra persona el cuerpo de otra persona y bueno las extremidades pues ya se decidirán más adelante lo que yo intento decir aquí es que en cierto sentido lo que hemos creado aquí es un monstruo de Frankenstein histórico porque tenemos un montón de elementos de diversas épocas que nosotros hemos revelado para que aparezcan juntos de una manera que nunca antes se había pensado ninguno de los autores pensó que su obra fuese vista de esta manera y esto digamos no es históricamente correcto a mí esto en principio me parecía me producía cierta inquietud intelectual bueno si esto que tanta gente ve como correcto es se puede ver también como como si fuese una creación al estilo de Frankenstein una creación formada por agregación de elementos de diversas épocas que es lo que ocurre en el resto de casos me di cuenta entonces que en el resto de casos tampoco es muy diferente voy a poner otro ejemplo este es el famoso ejemplo de las pinturas de Asís que en el terremoto del 97 sufrieron daños gravísimos y bueno terremoto que causó innumerables daños y de hecho la muerte de cuatro personas que estaban supervisando la iglesia en ese momento las pinturas cayeron como se sabe de esta manera y lo que quedó de esas pinturas como también se puede imaginar fueron fragmentos muy muy pequeños cualquier persona podría haber dado por sentado que estas pinturas nunca podrían llegar a restaurarse pero esa restauración sí que se emprendió las autoridades italianas decidieron crear lo que llamaron el cantiere de la utopía el taller de la utopía y bueno lo que hicieron fue recoger todos los pedazos posibles los fragmentos reconocibles los montaron sobre una reproducción a tamaño natural de las pinturas como aquí se ve luego pegaron esos fragmentos a esa reproducción y formaron imágenes como esta a su vez esa esa reproducción fue montada sobre un panel de 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 celdillas hexagonales tipo aerolam es decir el tipo de de panel ligero y resistente que se emplea por ejemplo para construir suelos de aviones y cosas de este estilo y a su vez esos paneles con la reproducción y los fragmentos se montaron en el techo de la basílica que había sido reconstruido el trabajo este trabajo se consideró un éxito desde luego técnicamente y por esfuerzo lo es y el resultado es este este éxito sin embargo si nos analizamos bajo el mismo prisma nos daremos cuenta que lo que tenemos aquí son pigmentos renacentistas pigmentos de hace 500 años junto a una reproducción impresa sobre un papel o una superficie modernísima con tintas de última generación que además hay un un adhesivo moderno sintético junto a yeso de hace 500 años también y además tenemos aquí un panel empleado en la industria aeroespacial en unas pinturas proto-renacentistas y bueno además tenemos aquí estas superficies de nuevo minimalistas en cierto modo esta esta restauración que se puede considerar un éxito reproduce este mismo este mismo esquema se ha creado un nuevo compuesto algo que antes no existía y que es innovativo en muchos sentidos en realidad este tipo de análisis como digo se puede extender a muchos casos aquí tenemos la Venus del Espejo en la Galería Nacional de Londres en el 14 fue acuchillada y esta es una foto de la de la época y sin embargo hoy día quienes visitan la Galería Nacional de Londres bueno pues lo que ven es perfectamente una obra maravillosa de Velázquez armónica con unos colores magníficos y en perfecto estado de conservación sin embargo de nuevo que es lo que tenemos aquí tenemos las pinceladas que hizo Velázquez junto a las pinceladas de un restaurador anónimo del siglo XX y tenemos aceites secantes del siglo XVII junto a un aglutinante del siglo XX que no sabemos cuál es pero es algo producido 300 años después esto también se da por ejemplo en restauración de arqueología donde es muy muy habitual mezclar los fragmentos de cerámica antiguos con un refuerzo moderno realizado en materiales que pueden ser muy diversos yo viendo esto lo que me vino a la cabeza es otra otra metáfora es la metáfora de Robocop lo que tenemos aquí es una pieza en la cual se mezclan elementos antiguos y elementos nuevos la historia de la película quizá es conocida por casi todos hay un policía que está a punto de morir después de sufrir un tiroteo tremendo y entonces los científicos en vez de dejarlo morir lo que hacen es combinarlo con piezas biónicas de alta generación y entonces lo convierten en lo que dice ahí el cartel arriba a la izquierda parte hombre parte máquina todo policía de la misma manera de la misma manera este Smurf el protagonista este es el aspecto que tiene en la película en la primera la de Verjueven no el remake que han hecho luego que deja bastante que desear en mi opinión además bueno aquí esta imagen lo que produce es una rima visual pero también conceptual muy potente y que intenta mostrar lo que quiero decir cuando digo que muchas de estas piezas que son restauradas en realidad son transformadas y convertidas en un Frankenstein o en algunos casos en un Robocop metafóricamente hablando yo definía en esta conferencia en Filadelfia el síndrome Frankenstein de esta manera es la ceguera selectiva a algunas alteraciones introducidas por los restauradores o por la restauración en inglés conservation es restauración la idea es que nosotros muchas veces no tenemos facilidad para ver los cambios que introducimos solo vemos algunos cambios pero no otros y es la idea que quiero aplicar al papel me alegró ver que esta metáfora que en principio a mí me parecía un poquito chocante si se quiere provocativa en cierto modo no era no era una idea que solo a mí se me haya ocurrido hay mucha más gente la emplea también y esto pues lo encontré hace poco quizá el 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 caso sea conocido para que se habla del castillo el Frankencastillo y en otro artículo se dice se explica como la Mona Lisa se le ha aplicado una serie de mecanismos que la han convertido en un auténtico cyborg del siglo XXI que es también una metáfora muy similar a la de la de Robocop que yo estoy proponiendo aquí así que estas ideas no son no son aisladas no son algo que que no se le haya ocurrido a a diversas personas estas son imágenes mostrando como en lo que se ha convertido ahora la la tabla con la Yoconda se le ha añadido hay una serie de sensores y transductores y emisores que permiten mejorar su conservación y que por supuesto bueno pues no existían en su momento lo que tenemos ahora es un auténtico cyborg del siglo XXI todo esto está muy bien y los restauradores de papel pues lo podemos ver con cierta distancia es decir mira que cosas más raras hacen nuestros compañeros de pintura o incluso los de arqueología entonces la pregunta que yo haría es hacemos nosotros algo parecido mirando las cosas que hacemos quizá nos demos cuenta de que nosotros también en restauración de papel somos creadores de nuevos materiales de nuevos objetos por así decirlo este es un ejemplo un ejemplo que a la gente que tenga cierto recorrido le sonará este es un papel que ha sido laminado en los años 70 incluso quizá en los 80 se creía que una buena manera de conservar los papeles era encapsular nosotros en inglés esto se llama laminación laminación nosotros en castellano en España lo llamamos encapsulado entonces se ve aquí que lo que consiste es en coger el papel y pegarlo por los dos lados a un a un plástico transparente en algunos casos no se pega simplemente se mete en una bolsa y se cierra en cierto modo esto también puede considerarse un cíborg del siglo del siglo XX porque lo que estamos mezclando es documentos originales con materiales sintéticos de nueva creación no estamos cuando hacemos esto haciendo algo distinto de lo que hacían por ejemplo en el museo Carlsberg cuando restauraban esa pieza arqueológica de hecho en cierto modo esto está bien porque nos ha dado trabajo a muchos restauradores que hemos venido después tenemos material viejo y material moderno y bueno en muchos casos luego hay que quitar ese material moderno este este hecho el hecho de que lo que producimos es algo muy distinto de lo que de lo que había es algo que muchas veces no es fácil de percibir por parte de nosotros los restauradores aquí se puede decir muy fácilmente bueno esto es una cosa una antigüaya una técnica que ya no que ya no se emplea esto se descartó hace tiempo y es verdad pero eso no quita para que siga constituyendo un buen ejemplo de síndrome Frankenstein o si se quiere de síndrome Robocop vamos a ver un vídeo ahora que nos puede ayudar también a percibir mejor lo que estoy diciendo para que La gelatina es utilizada para este propósito. Cuando las piezas de la carga se desplazan, el original se desplazó en dos partes iguales. Un papel de papel de la carga es insertado, y dos partes del pieza se desplazan. Lo que acabamos de ver es un vídeo mostrando una técnica fascinante, un prodigio técnico, que consiste en abrir un papel por la mitad, insertarle una lámina de refuerzo y volverlo a pegar. Esto se conoce como paper splitting, y es una técnica que desarrollaron en el bloque del Este, antes de la caída del muro, y que se hizo relativamente popular en los países centroeuropeos. Esta técnica, por supuesto, supone un caso extremo. No es muy popular, pero hace poco, en esta publicación, todavía se consideraba una opción válida de conservación. De hecho, fue aplicada durante unos años en la Biblioteca del Congreso, en Washington. Por supuesto, lo que hacemos al abrir un papel por la mitad, meterle un núcleo resistente y volverlo a pegar, lo que estamos creando es un auténtico y genuino Robocop, una cosa muy distinta de la que antes existía. Estas técnicas, el paper splitting o la laminación o el encapsulado, son técnicas que se pueden considerar extremas, pero incluso las técnicas más básicas que empleamos en restauración del papel, también tienen un impacto colateral que muchas veces no vemos o no queremos ver o no queremos prestar la atención. Este es un artículo que publiqué hace un tiempo, en el 2009 veo ahí, en el cual se estudiaba las variaciones que se producen en las dimensiones de un papel cuando este papel es alisado por presión. Las conclusiones fueron que los papeles hechos a máquina que se alisan por presión habitualmente se convierten en algo un poco más grande, entre el 0,25 y el 1% más grande en la dirección transversa, en el sentido perpendicular al que han sido fabricados, y normalmente, a veces, bueno, normalmente, en muchos casos se hacen algo más cortos en el sentido de fabricación. Este acortamiento ocurre en pequeña medida entre el 0,1, 0,2, 0,3%, típicamente, en otros casos es mayor, pero estos son los valores normales. Así que cuando alisamos un papel, en este caso un papel hecho a máquina por presión, lo que hacemos es cambiarle las medidas. Esto lo sufrimos mucho los restauradores cuando trabajamos con piezas compuestas, con mapas hechos de varias piedras, que después de bañar y ser tratados, pues a veces no encajan bien las piezas. Es debido a las dimensiones y de manera, pues en fin, no coherente, es decir, no todos los papeles, aunque parezcan iguales, cambian en las mismas proporciones. Estos son algunos ejemplos de hojas reales. Entonces, bueno, pues aquí se ve en la columna en rojo los milímetros que han cambiado estas piezas. Las variaciones de tamaño, pues eso, son del orden de milímetros en hojas de tamaño normal. Si la hoja es un poquito más grande, como esta que se ve ahí abajo, en esta hoja de periódico del 52, las variaciones pueden ser un poco más grandes, de hasta 4 milímetros. Lo que estamos ahí haciendo es introducir variaciones en la hoja original. Yo evalué en este trabajo las variaciones del alisado en presión, pero antes otros autores han evaluado otras variaciones dimensionales cuando se aplican otras técnicas de alisado. En este caso, cuando alisamos por tensión, por ejemplo, como cuando se lamina. Según estos autores, se produce una variación en el sentido transversal al sentido de fabricación del papel de en torno al 2-3%, que son valores muy altos. Yo he hecho, he reproducido este, tengo que decir, he reproducido este experimento y los valores resultantes son algo más bajos. Pero están también ahí y son parecidos o ligeramente superiores a los sistemas de alisado en presión. Así que todos los sistemas de alisado normalmente introducen ciertas variaciones en el tamaño, en las dimensiones de las piezas sobre las que se aplican. Los autores de este artículo probaron varias técnicas y no encontraron una manera de evitar este problema. Así que este es un efecto de la restauración, una consecuencia de la restauración, de los procesos de restauración que normalmente no sabemos ver, no queremos ver, no le prestamos atención, pero está ahí y ocurren. Aquí ellos concluían que lo mismo ocurría exactamente cuando se lamina una pieza. Añadían que se producían también diferencias en el gramaje, en el grosor y en la suavidad cuando se hacen estos procesos. Así que este es un tipo de alteración que nosotros introducimos, los restauradores de papel, otros restauradores de las disciplinas. Se introducen otras, pero aquí hoy estoy hablando de restauración de papel. Esto es una impresión a color, de las primeras impresiones a color, cuando los artistas hacían copy art trabajando o investigando sobre estos materiales. Y esta es una imagen que obtuvimos de esta pieza que hemos visto aquí. Vemos cómo si se humecta la hoja se producen craqueladuras. Craqueladuras debidas a que la hoja expande, pero la tinta no. Esto es la misma imagen con otro tipo de iluminación. Estas craqueladuras no se perciben claramente a simple vista, así que pueden pasar ignoradas y muchas veces podemos decidir ignorarlas, pero ahí están. Esto es fácil que se produzca en cualquier otro tipo de técnica gráfica en la cual haya una capa de pintura o tinta lo suficientemente gruesa como para que la tensión del papel la quiebre. Esto es una capa de pintura o tinta lo suficientemente gruesa y rígida y poco elástica. Esto a mí me ha ocurrido en ocasiones restaurando serigrafías. Esto es otro ejemplo. Esto es un trabajo de investigación que está pendiente de publicación, que hicimos una restauradora alemana y yo, en el cual intentábamos evaluar el impacto del baño sobre los pasteles. Entonces, a la izquierda están las muestras antes del baño, muestras sin tratar, y luego las muestras con distintos procedimientos. Como se ve, a simple vista, el impacto es muy grande. Esto es algo que, bueno, esto yo sí que creo que es bastante conocido, así que poca gente baña hoy día un pastel, pero sí que hay gente que lo trata en la mesa de succión o en la cámara de humedad. Entonces, ahí arriba, a la derecha, vemos lo que pasa cuando lo metemos en la cámara de humedad. Ocurre también ese cambio. Hay una alteración en la textura y es una alteración que puede llegar a ser importante. Ocurre porque el agua condensa entre los propios pigmentos y luego al evaporarse los desplazan. Vuelvo aquí, arriba a la izquierda, la muestra sin tratar, y aquí arriba a la derecha, la muestra tratada. Y vemos que también se producen baños, perdón, alteraciones. La limpieza mecánica es otro ejemplo de técnica que empleamos habitualmente. Es una técnica perfectamente homologable y que usamos todos de manera casi cotidiana. Sin embargo, por supuesto, si miramos un poquito cuidadosamente, la abrasión de la pieza se manifiesta en una alteración de la textura, en un cambio en la organización de las fibras a nivel superficial. Este es un artículo en el cual se evaluaba una técnica de limpieza mecánica particular, pero el efecto es el mismo, parecido en todos los casos. Ellos miraban el efecto a la izquierda del microblasting, es decir, el chorro de arena con partículas abrasivas, y a la derecha un borrador normal. Y nosotros también lo miramos. Esto es una imagen macroscópica de una fotocopia y aunque aquí no se ve nada, aquí hemos pasado la goma, pero aquí aunque al principio parece que no se ve nada, si miramos meticulosamente, sí que vemos como la goma ha arrancado diversas partículas. Es decir, la goma o el medio abrasivo que empleemos no discrimina entre lo que es suciedad u original, así que produce ciertas alteraciones. A veces estas alteraciones se ven a simple vista, como en esta muestra, la parte superior ha sido tratada cuidadosamente con una goma, pero aún así se aprecia que su tono es diferente de la parte de abajo que no ha sido tratada. En esta muestra, en esta fotocopia, es donde se percibe como la goma arrastra determinadas partículas. ¿Qué hay sobre la alteración química? La alteración química es también otro ejemplo. Nosotros los restauradores de papel introducimos alteraciones químicas blanqueando o desacidificando, por ejemplo. El blanqueo se puede hacer por oxidación, por reducción, por luz, antes incluso también aplicando ácidos, aunque eso es algo que está descartado. Por supuesto, la oxidación introduce cambios químicos en el papel. Todos sabemos que no es una técnica que se puede aplicar a la ligera, pero es que incluso los mejores oxidantes, por ejemplo, el peróxido de hidrógeno o incluso el blanqueo por luz causan daño en algunas piezas. Así que hay que considerar cuidadosamente su aplicación. Esta es quizá la técnica cuyos efectos negativos, de cuyas alteraciones, somos más conscientes los restauradores de papel. Pero aún así son técnicas que se siguen usando, por supuesto. El blanqueo por luz, que digamos se ha hecho muy popular en países anglosajones y que poco a poco está haciéndose popular en nuestro ámbito, también produce efectos colaterales. Por supuesto, la desacidificación también. De hecho, la desacidificación consiste en intentar alterar una característica del papel, en concreto el pH, a largo plazo. Ese es su objetivo y lo hacemos con esa intención, de manera deliberada. Además, introducimos compuestos ajenos al papel. Es decir, podemos encontrar que en un papel del siglo XVI hay nanopartículas de óxido de magnesio, por ejemplo. Claro, esta es una combinación completamente exótica, algo realmente creativo, algo nuevo e innovador. Además, bueno, y por supuesto, las técnicas de desacidificación pueden tener efectos sobre los soportes del papel, pero también sobre los materiales soportados. En particular, los tintes son materiales muy sensibles o, digamos, potencialmente sensibles a estos cambios. Todo este tipo de reflexión, en realidad, podría, yo creo, aplicarse de manera convincente y sólida a cualquier técnica de las que empleamos en restauración del papel. Ninguna de las técnicas está libre de producir determinadas alteraciones. Algunas de ellas las vemos y otras no las vemos o, si las vemos, las ignoramos. No aparecen reflejadas en un montón de reflexiones, en un montón de reportes. Los informes no siempre hacen alusión a ellas. Voy a poner un caso de mi propio taller. Es un caso hecho con alumnos. Se trata de un mapa que estaba en cuatro fragmentos y que debía restaurarse para ser exhibido para un coleccionista particular. Bueno, cuando uno encuentra una cosa de esas, este es un trabajo que en realidad se hizo con alumnos porque es un trabajo técnicamente muy sencillo. la pieza que presentaba, digamos, los sospechosos habituales, los problemas de conservación habituales en todas las piezas, roturas, manchas, cambios de color, amarilleos, rasgados, etc. Y pues nosotros le aplicamos el tratamiento también habitual. Nada nuevo. Aquí, bueno, un posado para fingir que estamos limpiando mecánicamente. Bueno, se hizo la limpieza mecánica. Después, las hojas se bañaron. Ahí debajo, los soportes, las pesas que hay ahí están sujetando el remai que hay debajo. Bueno, nada, lo típico, bueno, pues se blanqueó parcialmente. En fin, aquí estamos tratándolo en la mesa de succión para intentar eliminar algunas manchas locales. Luego, bueno, lo que hicimos fue, pues, laminarlo. Aquí estamos aplicando el adhesivo. Yo tengo la idea de que aplicarlo con unas manos limpias es mejor que aplicarlo con brocha porque el tacto transmite más información. Aplicar el adhesivo, quiero decir, que en este caso también es un adhesivo perfectamente normal, un éter de celulosa. No recuerdo si era metilcelulosa o carboximetilcelulosa. Aquí estamos pegando el fragmento sobre la hoja de japonés. Y luego, pues, nada, lo dejamos secar y, bueno, pues tenemos ahí las hojas laminadas sin mayor sorpresa. Y luego, bueno, pues, lo que hicimos fue montarlo sobre un bastidor de madera con tela de lino. Aquí estamos montándolo. Se adhiere con puntos de almidón, en este caso. Se deja secar. Bueno, y este es el resultado. Todo el mundo contento, una buena obra, un trabajo bien hecho, sin novedades, lo suficientemente bien hecho como para presentarlo aquí en público. De nuevo, sin embargo, si yo me aplico a mí mismo el modelo de pensamiento Frankenstein-Robocop, pues me daré cuenta que tengo un papel fordiniere del siglo XIX junto a un papel washi del siglo XXI. Es decir, dos cosas que nunca se han llevado muy bien. De hecho, nunca se han llevado hasta que llegó el restaurador. Esto, además, está montado sobre un lienzo de lino en un bastidor de madera. Y, por si fuera poco, ahora en este conjunto nuevo, esta obra creada por nosotros los restauradores, hemos añadido almidón de trigo y un éter de celulosa, que es una creación muy moderna. De nuevo, creo que se puede hablar tranquilamente de que estamos haciendo algo parecido al monstruo de Frankenstein o a Murphy, el protagonista de Robocop. Estamos mezclando elementos de diverso origen para crear algo distinto del original. Es importante señalar que esto no es una crítica hacia ninguna de las restauraciones que hemos visto, sino una reflexión. Una reflexión sobre la naturaleza de la restauración. Veamos en qué sentido no es una crítica. Yo, si altero el pH de un papel, bueno, claro, puedo alterar los tintes, pero, a cambio, prolongo la vida del papel. Si yo aliso un papel, bueno, le cambio su tamaño, altero sus dimensiones originales, pero, a cambio, hago que el papel sea más agradable. Si yo laminó una hoja, transformo la pieza en un objeto multicapa, en una cosa distinta del original, pero hago que el papel sea más usable y más resistente. En realidad, la restauración del papel, y podría decirse que toda la restauración, tiene una serie de efectos que consideramos negativos, pero tiene otra serie de efectos que consideramos positivos. Nosotros a lo que deberíamos aspirar es a esto. Es decir, tener unos efectos positivos enormes y unos efectos negativos muy pequeñitos. Pero lo importante es darse cuenta de ambos. Es importante ser consciente de esos efectos negativos. De algunos somos conscientes y de otros muchos no. Importa también darse cuenta de que es imposible restaurar nada sin alterar la pieza en un sentido u otro. Esta es una cita del gato pardo. Si queremos que todo siga igual, necesitamos cambiarlo todo. Esta era una cita, vamos, en la novela esta tiene un contexto enteramente distinto, pero viene bien para nosotros. Yo la cambiaría. Yo diría, si queremos que todo siga igual, necesitamos cambiar algo. Ese algo debe ser cuidadosamente elegido y nosotros tenemos que ser conscientes de aquello que estamos cambiando. Si somos conscientes de esas alteraciones que producimos, si las reconocemos, si sabemos verlas, podremos tomar mejores decisiones, decisiones más informadas. Ello nos hará ser más prudentes. Saber esos efectos colaterales nos llevará a ser más prudentes. Quizá también conocer que ha de haber efectos colaterales nos llevará a ser más decididos, a tener más arrojo a la hora de tomar decisiones. Esta mezcla, sin embargo, yo creo que será más sabia, nos hará más sabios como restauradores. Tendremos una mejor comprensión de aquello que estamos haciendo y podremos hacer algunos juicios más justos sobre las restauraciones de otras personas. De hecho, si contamos esto fuera, si empezamos a reconocer fuera, pues, por ejemplo, cuando alisamos, introducimos una pequeña variación en el tamaño de la hoja, si empezamos a no ocultar, a darnos cuenta, pero también hacer que otros se den cuenta de que la restauración tiene una naturaleza transaccional, tiene un montón de efectos positivos, pero tiene también algunos efectos que se consideran negativos, si nos damos cuenta de esto y hacemos que otros se den cuenta también, lograremos que nos juzguen de manera más correcta, más justa. En resumen, lo que quería contar hoy aquí, se puede concentrar en dos ideas, dos ideas y media. Una es que la restauración altera el papel y que, por supuesto, nosotros lo que hacemos es buscar un compromiso entre los beneficios y los perjuicios que está... Espero que nadie se dé cuenta del acento ese que falta en la A y que me está golpeando visualmente. Bueno, lo omitimos. Está bien ser conscientes de ello. Ello nos hará más prudentes y más decididos. Y el último punto, está bien hacer que otros sean también conscientes de ello, porque así evitaremos juicios injustos y falsas expectativas. Si vendemos la idea de que la restauración solo tiene efectos positivos, estamos expuestos a recibir críticas de cualquier persona que mire aquello de manera un poquito cuidadosa. Así que, en resumen, yo animo a todo el mundo a superar este síndrome Frankenstein del que estoy aquí hablando. Y si, de alguna manera, aunque no se supere o aunque no se reconozca la existencia o se considere que es una idea un poco chusca, si, de alguna manera, esta charla ayuda a que nos replanteemos algunas acciones que muchas veces hacemos en automático los restauradores, bueno, pues quizá el esfuerzo de Teresa, José Antonio, etcétera, el mío propio, el tiempo que habéis dedicado a escucharlo, pues quizá valga la pena. Muchas gracias. Muchas gracias, Salvador. Salvador, en el caso práctico que has planteado del mapa que habéis restaurado, hay dos preguntas concretas. Una se refiere a si la tela, el lino que habéis utilizado en el bastidor para montar el plano ha sido tratado de alguna manera y la segunda tiene que ver con la adhesión del plano sobre el bastidor. Si ha sido una adhesión completa, a modo de entelado, o si simplemente se ha unido por los bordes. Bien, respondiendo a lo primero, no tratamos ese lino de ningún modo, era un lino crudo de un tipo que nosotros conocemos, hemos testado y usamos habitualmente y la lámina, bueno, digamos, el conjunto, el laminado, la hoja de japonés, las hojas de japonés, se adhieren al lino mediante puntos de almidón. Se aplican puntitos separados un centímetro, medio centímetro, etcétera, y entonces se pega. Lo último en pegarse, claro, son los bordes, los bordes sí que tienen que estar un poquito reforzados, entonces, donde hace falta, se refuerza un poquito, que es lo que veíamos ahí. Sobre también el procedimiento de este montaje es si hubo presión, si a la hora del secado, una vez que ya estaba adherido al bastidor, hubo algún tipo de presión. Sí, esto se hace dándole la vuelta al bastidor, poniéndolo sobre una superficie limpia y entonces aplicando algo de presión. También se puede hacer sencillamente poniendo unas tablas de madera del grosor del bastidor recortadas al tamaño de los huecos, que eso lo hemos hecho también en otros casos, cuando la pieza es tan grande que es complicado darle la vuelta. Pero sí, la presión ayuda. Estupendo. Mira, por otro lado, hablan también de, preguntan en relación con el tema del cambio dimensional con las limpiezas en húmedo. Por un lado, tú has hablado de la limpieza en baño, que evidentemente es la que más modifica las dimensiones del papel en este caso, pero ellos preguntan también las diferencias que podría haber si en vez de esa limpieza por baño, si esto se sustituye por una limpieza por capilaridad o bien por la utilización de geles rígidos. ¿Qué piensas de esto? Yo no lo he medido, pero tengo la convicción por mi experiencia y por las alteraciones que sí que percibes de manera, digamos, organoléptica, que tanto los geles rígidos como la capilaridad producen también una dilatación notable del papel. Por supuesto, todo depende de lo que se entienda por capilaridad o la cantidad de humectación que se produzca en cada caso. Es decir, uno puede aplicar un gel rígido en una zona pequeñita o muy poco tiempo, un gel rígido muy seco o muy húmedo. Puede dejarlo unos minutos o unas horas y por capilaridad igual. Pero siempre que la hoja llega a cambiar de color porque se ha empapado, el cambio del tamaño se va a producir. De hecho, si alguien ha aplicado alguna vez una hoja sobre un gel rígido habrá visto que enseguida empiezan a producirse arruguitas porque la hoja está dilatando. Es decir, si tú aplicas una hoja seca sobre una lámina de gel rígido la hoja se ondula porque crece. Hay que humectarla antes para intentar minimizar esos efectos. Yo creo, vamos, tengo la convicción, estoy prácticamente seguro de que un tratamiento normal de humectación por capilaridad o por gel rígido produce también dilatación importante en el caso de las hojas de papel. Y luego también en relación con este mismo tema plantean uno de los problemas que siempre nos hemos encontrado que es el tema de los libros. Dicen que si se modifica el tamaño en una única hoja de una obra al ser alisada, al alisar varias hojas de un libro pues evidentemente eso digamos que crece exponencialmente ¿no? ¿Qué piensas en este sentido? ¿Cómo actuarías en este sentido? Pues cruzando los dedos, cosiendo luego de manera de manera un poquito apañada intentando disimular el daño. Las cosas eran más fáciles antes cuando simplemente guillotinabas pero pero bueno ese es un problema que yo creo que hoy por hoy no tiene solución no tiene solución yo empecé además trabajando en una biblioteca y lo vivía en primera persona y con cierta sorpresa porque nadie me había avisado sobre ello ¿no? Así que había que aprender a intentar coser a esto un poquito más suelto a ver si lo puedo meter en fin era un poquito había que pelear un poquito la otra solución es cortar es cortar También bueno hay algunos comentarios en general un poco ya más encaminados hacia la cuestión del criterio o del bueno del replanteamiento eso que tú has hablado antes de que intentar que los beneficios sean mucho mayores que los que los perjuicios que los efectos negativos ¿no? Entonces en ese sentido bueno pues hay algunos comentarios en el que se habla por ejemplo del uso de papel japonés actualmente que ahora para nosotros es supongo como la panacea ¿no? Todos utilizamos el papel japonés porque funciona muy bien porque aparentemente es neutro no se altera y tal pero que bueno pues es posible que dentro de unos años nos demos cuenta de que lo mismo no es tan bueno como pensábamos una cuestión en la que en la que tenemos que pensar y luego también te plantean la la circunstancia de que en aquellos casos en que el objeto o el documento no esté muy mal del Estado ¿tú piensas que simplemente deberíamos de dejarlo sin intervenir o habría que actuar igualmente? Pues la segunda pregunta yo siempre les digo a mis alumnos que la respuesta correcta es depende siempre que no sepáis algo decir depende porque no falláis yo aquí diría depende por supuesto depende de muchas cosas de lo importante que sea recuperar la pieza del valor simbólico de ese objeto en fin hay mil casos y puedo imaginar mil circunstancias distintas la primera pregunta sobre el papel japonés es cierto que el papel japonés tiene vamos tiene una prevalencia muy grande yo vamos soy un fan del papel japonés porque me ha funcionado muy bien porque sabemos ni no a través de cámaras de envejecimiento sino a través del envejecimiento real que se comporta bastante bien así que yo no creo que que deje de estar usado en nuestro campo porque igual que el almidón es uno de esos materiales que cuyo comportamiento a lo largo del tiempo conocemos de manera real y fiable es decir no es que lo hayamos metido en una máquina lo hayamos hecho hay maldades y lo sacamos dos meses después y vemos lo que ha pasado no sabemos cómo se comporta en realidad así que yo creo que está aquí para quedarse dicho eso lo que sí que estoy convencido es que hay papeles occidentales papeles no artesanales que son iguales o mejores que los papeles japoneses de hecho en el campo del papel japonés uno de los más usados y más de moda últimamente es el Shekishu que en realidad no es washi no es papel japonés de verdad es un papel hecho a máquina y bueno que funciona muy bien y nos da unos resultados fantásticos así que lo que yo sí que creo es que poco a poco empezaremos a reconocer las bondades de nuestros papeles de los papeles occidentales algunos de los cuales ya se usan por ejemplo el Spider Web es un papel que se usa bastante a menudo es relativamente popular en Inglaterra es más barato que el japonés es también muy estable en fin etcétera poco a poco creo que iremos a valorar también digamos los papeles no artesanales los papeles occidentales ya no hay más preguntas aunque sí hay muchísimas felicitaciones tus alumnos te dicen que eres un excelente profesor que te lo transmitamos y también te animan a que a que hagas organizes algún tipo de curso con técnicas bueno con tratamientos puntuales que bueno les gustaría mucho que lo hicieras yo bueno reiterarte las gracias decirte que de todo lo que tú has dicho quizá me quedaría con una de tus últimas frases que es la de que conocer las consecuencias nos hará más sabios creo que ahí hay mucha razón si nosotros sabemos qué es lo que puede pasar somos conscientes de que bueno pues de que somos imperfectos y de que todo lo que hacemos puede tener unas consecuencias que esas consecuencias deben ir encaminadas a que el daño sea o sea que el efecto negativo sea menor y el positivo sea mayor como tú muy bien has dicho pues comprenderemos mejor el objeto nos comprenderemos mejor nosotros a nosotros mismos y también haremos que los demás nos comprendan creo que es un poco resumir tus últimas conclusiones y y te agradezco mucho que nos hayas hecho pensar un poquito en en todo esto Salvador mil gracias de nuevo por haberte prestado a a este atrapa a mano armada a esta incursión en en el salón de tu casa un gusto y y animaros a la próxima conferencia que será el martes que viene el día 28 a cargo de Carmen Rameis que es conservadora de dibujos grabados y carteles del Museo Nacional de Arte de Cataluña y que nos va a hablar sobre el estudio y la conservación de una pintura al pastel el retrato de Pierre-Louis Laguedi de Maurice Quentin de la Tour yo creo que es una conferencia también súper interesante y espero veros a todos detrás de vuestra ventana un abrazo y que tengáis un día estupendo que nos va a hablar